No saben la nostalgia que me da esto, miren, maquillaje... ¿Hace cuántos años nosotros no teníamos una pauta juntos, baby? Una pauta juntos, yo creo que teníamos como 13 años, 12 años... No sé, muchísimo, muchísimo, es rarísimo estar en estos pasillos después de tanto tiempo. Miren, yo estoy llegando aquí al canal y miren a quiénes me encontraré, Dios mío, ustedes no saben. Ese hombre que ustedes ven aquí era que me maquillaban entre tu amor y mi amor, o sea, hace 7 años que yo no venía al canal, hace 7 años más o menos que yo no veía a estas personas, que quiero y admiro demasiado. Ay, qué felicidad de estar por aquí de nuevo, miren por aquí. Gracias. No, miren mi gente de televisión, qué bello, ay, qué chévere, qué chévere, amo esto. Buen tarde.